¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? ¡Renchum! ¡Qué error! Estamos justo donde lo dejamos, después de haber hecho toda la... ¡Uy! Que me voy así y me mato. ¡Nyea! Después de haber hecho esa isla, las voy a llamar islas, porque otra cosa, pues no sé. No hay agua, pero bueno. Después de haber llegado a esta zonita ¡Nyea! Me ha dado mucho vértigo por hacer esa tontería. Vale, justo acaban de crecer ahora los arbolitos. Vale, pues los vamos a coger. Se nos desbloqueó la siguiente isla, la tenemos justo de frente ahora mismo, así que vamos a ir a por ella y la misión que tenemos en esta ocasión es conseguir un escudo. No debe ser tan, tan difícil. Sinceramente, no debería. Y bueno, me parece que nos falta una cabeza. Ahora no lo sé, no estoy segura. No sé si el bicho aquel, o sea, tenemos la cabeza de este. Ah, digo, ¿qué bicho es ese, no? Que están como medio fusionados. Tenemos la cabeza de ese. Estos de allí nos dieron como dos o tres cabezas, pero este no nos dio nada. Entonces, no sé. Si nos hará falta, si ya tenemos que conseguir. No me acuerdo. No, o sea, no me acuerdo de haber leído su nombre en el totem ese o lo que sea. El monumento que hay que completar. El totem, ¿sabes? Estoy yo súper súper poco espesa ahora. Vale, pues vamos a dejar esto. No, esto no lo vamos a dejar. Me voy a llevar esta piedra para hacerme el recto. El recto. Iba a decir el pa' arriba, pero no, no es un pa' arriba, es un pa'lante. Vale, vamos a ver. Tenemos la cabeza de Baker. Entonces la cabeza del Iron Archer. Gran pa. No me suena de nada. Big Big Ice Tampoco. Y Guard Tampoco. Vale, debe ser que estos no los hemos conseguido. ¡Ah! Big Cookie. ¡Ostras! Me las he comido, creo. Big Cookie. Illegal Egg. Reston Torch. Pero esto. Write Book. O sea, estos son, digamos, los ítems. Pero yo creo que las Big Cookies me las he comido todas, ¿eh? El Shield. Chest Plate. Reston. Y nos estamos enterando de todo. Nos estamos enterando de todo. Vale, no. Vámonos, vámonos. Voy a revisar. Vamos a ver. Está aquí. No. Aquí. ¡Ah! Mira. La Big Cookie. Pues no me las comí. Ilegal Egg. Vale, pues esto de momento lo tenemos. Aquí tenemos más cabezas. Pero si no me acuerdo cómo se llamaba. No habrá uno de casualidad ahora, ¿no? No. Bueno, da igual. Vámonos a la siguiente. Vamos a ver qué hay por allí. Aprovechando que es de día, que luego pasa lo que pasa. Bueno, esto también me interesa recogerlo, claro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver. Come. Bueno, no. No voy a comer más. Ok. Ya que nos vamos. Uf. Esto me da siempre. Que ya ves tú. Tengo puesto que el inventario no lo pierda si me caigo. O sea que en muchas ocasiones matarse será la mejor opción. Sobre todo si nos morimos de hambre y no tenemos comida y tal. Pero aún así no puedo evitar el vértigo del habernos satánico. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... ¿Qué tenemos aquí? ¡Madre mía! ¿Acacia sapling? K-k-k-k-k-k-k! K-k-k-k-k-k-k-k-k... un poquito esto vale porque lo tenemos ahí en plan mal puesto esto lo siento mucho pero a tomar por saco no sé es que no tengo madre mía pero es que pega muchísimo o sea pega muchísimo donde está allí corre no 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 bueno si tienes que así prefiero que vengas y matar de aquí y éste me tiene que soltar un escudo la virgen mira un escudo no sé pero su cabeza ya la tenemos su cabeza ya la tenemos ya 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 vale ver puesto me va a tirar me va a tirar me va a tirar vale yo creo que así sabéis o sea es que no me voy a complicar la vida ok vamos a poner un poquito más ok vale vamos a quitar esto más que nada para que no salte encima sabéis a ver esto me lo llevo damelo todo papi es que tío es que enserio what the fuck vamos allá como hace tantísimo daño este amigo es que no quiero que se caigan las cosas en teoría nos tiene que dar el escudo y no quiero que se caiga claro vale damelo todo papi vamos a ver no no me puse la rueda del ratón o qué pasa vale 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 vamos a ir cogiendo tierrita que la quiero toda no tengo ya bueno tengo palas porque me interesa es bastante complicado conseguir tierra mira ya hay otro déjame vivir nada vale en la tierra es que me interesa un montón y en algún momento vamos a tener que ir hacia abajo bien vale esto me lo llevo también esto me lo llevo vale jolín me está dando un vértigo de la ver no espero que me lo dé ese tío que igual igual ese tío no me da nada Y estoy yo aquí en plan de A ver Vale Esto es maravilloso porque aquí hay Piedra Que podemos recoger Vale, vale, vale Hay cositas, hay cositas aquí abajo Hay cositas aquí abajo Hay carbón A ver Uh, ya está, no hay más Me cago en la leche, en serio Vamos a poner eso ahí Pues Que es la isla más Pequeña de todas las que hayamos visto Hasta el momento Y creo no estar exagerando El tonto Coria se ha caído Me cago en la leche Pero que le pasa A ver Que hay aquí un poquito de carbón me viene bien Pero ¿Sabéis? O sea Cofres con cosas Eso está sobrevalorado ¿No? Los cofres con cosas Y se hace de noche No para de llover Madre mía El señor Uh Casi pico Debajo de mis pies O sea ya Ya no tengo pico Amigo Madre mía Vamos a volver Rápidamente Nos hacemos un pico Que realmente ¿Por qué? La andesita Y todo esto No lo pillo No lo pillo No lo pillo mucho yo Vale La cobblestone Nos la guardamos Porque me interesa mucho Esto sinceramente No sé para qué La tierra También me la guardo Es que yo que sé Aquí hay muchas cosas raras Vale Vamos a hacer Mira aquí tengo palos Es que oro ¿Sabes? Es que oro No podía darme Nuggets Ah que se está haciendo daño El tonto este No podía darme Nuggets De hierro Por ejemplo Pues nada No sé Vamos a hacerlo De madera Qué remedio Que no mola Pero es que la madera Pues ¿Sabéis? Es lo único Que tenemos infinito Y prefiero gastar La piedra Para las espadas Porque espadas De madera Ya me parece Madre mía Tío Madre mía Me la he liado yo sola Ahora en un momentito Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No se me ha ocurrido Poner antorchas Y mira que tengo de sobra Vamos a ver si te caes Pues eso Adiós Buah Es que los zombies Me dan un poco igual Pero los arqueros Me tocan la moral Mira y ahora Una bruja de esas What the fuck Eh amigo No te echo daño Yo eh Es la lluvia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale vamos a coger Y me voy a hacer una espada Es que Pues eso Esto sí Vamos a dejar También las flores Y voy a hacerme Yo que sé Más herramientas Si es que vamos Vamos regular Vamos regular Buah tío A ver si puedo pasar Rápido 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 Que no me vea Que no me vea Que no me vea Madre mía tío Pero que dices Que dices Que dices Pero que festival Hay ahí dentro Sabes La historia Era A ver Aunque me muera Aunque me empujen La historia Es iluminar un poco Ah toma Por saco Que es todo eso Chaval Se ve como Muy raro A ver Han desaparecido Por qué What A ver Que a mí A mí Plim ¿Sabes? O sea A mí me viene Ostras Estoy pensando Que no sé Si puedo picar El carbón Con esto Así que puedo Ah Pues sin problemas Vale Pues yo lo que voy a hacer Es romper aquí abajo No vaya a ser Que el escudo Ese que necesitamos Sea en realidad Un escudo Que haya escondido En un cofre O algo así Pero Es que me extraña Tanto A ver Voy a poner aquí También Un poco de iluminación Que si no Y por aquí Tierra Esto me extraña Todavía más A ver Nada Si es que Si es que estamos Fuelísima Pues ok Dámelo todo O sea La piedra La quiero prácticamente Toda Esto Mira Ya hay Ya hay un señor Hola No te caigas Madre mía Madre mía Chaval Pero esto que No 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 Vengas No Vengas No Vengas No Vengas Entra 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 Oh Oh Que dices Que dices Que dices O sea Que me ha dado Buah 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 O sea El farmeo Hay que farmear A ese tío Que nos ha dado Uno de hierro Sabéis Yo que sé Y si nos encontramos Diamantes Imaginaos No 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 voy a poder Picarlo Que fuerte Eso si que no me lo esperaba Eso si que no me lo esperaba Wey Vale Yo sigo picando esto Pero es que me da una pereza En realidad O sea El pico de madera Es lo más lento Del mundo Mundial Vale Vamos a poner aquí Una de estas Ahí tenemos otro Pero he quitado La historia de la cosa En serio Que voy eh Uy 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 Hola amigo Es que me quita La mitad de la vida De un tortazo Otra cabeza Pues vale Pues bien Ya me soltará el escudo No sé Espero que me lo suelte este Que a lo mejor Ni siquiera me lo suelta Pero aquí No hay nada Tío Y los cofres Maravillosos ¿Dónde hay cofres Maravillosos? O sea Hemos cogido Un poquito de carbón Pero ya ves tú En esta Nos dieron un bloque No me gusta Bueno vamos a ver Además se supone que el nombre Infected grandpa O sea El abuelo infectado No sé Yo no lo digo Lo pone ahí Pues nada Su cabeza La recolectamos Si diera algo O sea Si sirvieran para algo Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Pero es que tío No No O sea Pongo Recojo tierra Y dejo Coarse dirt Vale Porque ahora mismo Coarse dirt No No creo que tenga Ninguna utilidad No me he hecho Un pico La madre El cordero Eso Me cago en la leche Mira otro Ay que me quedo Sin espada Por favor Matalo antes Vamos a hacer un change Y esa de ahí arriba Loco Me cago en tu tía de la torta Baja de ahí Cobarde Baja de ahí Pásame mi cara Como de comer cristales Vale ¿Qué quería hacer yo? Vale Vamos a dejar esto Yo que sé Tal que hay Las cabezas Pues yo que sé Vamos a poner una Vale Y tenemos aquí Acacia sapling Que esto está bastante bien Pero no lo voy a plantar De momento Vale Más que nada Porque Creo que hace falta Mucho espacio Para que crezcan Y tal Entonces me voy a esperar Un poquito Vale Vamos a coger Madera En este caso Me voy a hacer Lo siento mucho Pero Ah muy bien Rea Muy bien Muy bien La nueva receta De los picos La virgen María Vale Y con eso Pues Vamos tirando Vamos para allá Aparece señor No aparece Bueno realmente aquí Ya no hay nada más Bueno ahí Adiós Hay piedra Que a ver A unas malas Podemos quitarla Prácticamente toda Si nos hiciera Súper Súper falta Pero Allí hay piedra Es que aquella Pues no la quiero Para nada Pero Loco Que estoy aquí Esperándote Y para si te caes Es que no No hay nada No hay nada Tío No hay nada Vamos a ver Amigo 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 Que estás medio lerdo Chaval Vamos a ver Vamos a cerrar aquí Vale Escúchame que no he mirado Por arriba Madre mía Madre mía No he mirado Por arriba Vamos a ver Me ha dado Me ha dado el vértigo Me ha dado el vértigo Hola Nada Nada tío No me lo puedo creer Nada de nada No mineral Para qué Pues no sé Para decorar Porque para otra cosa Hola amigo No subas No subas No subas Que te caes No subas Que te caes Que eres medio lerdo Vale Mira Me voy a tirar yo Porque si no Me cago en la leche Venga va No tío Pero Tiene Un rango Infinito Este señor Para encontrarme Ven aquí Para allá Que no quiero Que se caigan tus cosas Al suelo Madre mía O sea La parte de arriba No tiene nada especial Buu Vale Vale pues no sé Voy a quedarme Un rato A dos vueltas A ver si este señor Es el que me da El escudo Digo yo que sí Menos el diario Que estaba escondido Y no sé qué Todo lo demás No, no, no Ven, ven, ven No te líes No te líes No te líes No te líes Nada eh Absolutamente nada Pues decía que Menos el diario Que estaba escondido En la casa inicial Que también pues No nos podían poner Un bicho ahí Supongo que nos podían Todo lo demás Ha sido Sacado De los bichos satánicos Entonces Digo yo Yo realmente No sé por qué estoy cogiendo esto No lo sé Vale por aquí Por aquí lo que pasa es que puede saltar Por aquí no Pero por aquí sí Bueno da igual Loco 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 Ven aquí Ven aquí Que es que haces unas movidas Dame el escudo Escudo ni que le eches No me da nada Vale pues vamos a iluminar esto un poquito Un poquito solo Es que En serio No hay nada Pues nada Vamos a poner la cabeza Y luego me voy a quedar Sola Un ratillo Porque es Es eso Es farmear hasta que salga la La historia de la cosa Vale a ver La cabeza del gran pa A ver que nos dan Ah bueno claro El rare movida El rare movida Ya tenemos dos Ya tenemos dos Y este pues que se quedó Se quedó un poco de pocho Vale pues Pues nada Voy a quedarme aquí Esperando a que el señor Salga y me dé Lo que me tiene que dar Ahí está Ven aquí Tonto lava Dámelo ya Y así acabamos Genial Pues no Pues lo dicho Me esperaré un poquito A ver Después de mil años aquí He llegado a una conclusión Una conclusión Me he parado a buscar Como se craftea Por si acaso Vale Este señor Aparte de darme su cabeza Tal no se que Nos da Crude iron Vale Que de hecho Solo nos ha dado tres Y tal Entonces Había Me ha dado la idea Porque allí Había carbón Y habían dos Dos de esto Forjas Hornos Vale Entonces Igual esto es muy friki Pero Quizá valga Así No me lo puedo creer Vale Ok Pues ya está Pues eso es Pues ya está todo Ok 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 Vale Pues lo que vamos a hacer De hecho Me había soltado esto Vale Esto Casi me adiciono Dale Vamos a Quería cerrar un poco La historia de la cosa De lo que viene siendo El asunto De hecho He tenido que ampliarla Vale Porque Spawneaba afuera Míralo Míralo El amigo de los niños Míralo En serio Chaval Que barbaridad Pasando Pasando de tu cara Vale Porque he pensado Me da hierro Es el único que me da hierro Como se craftea Un escudo Pim pam Pum bocadillo de atún Ok Ok Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pues ¿Dónde está la siguiente isla? Aquella De hielo Madre mía del señor Además es hielo perpetuo No sé si lo puedo picar De forma normal Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Después de no sé Reita 40 minutos Matando al bicho ese Y ver que no soltaba nada Y pensar Pues menos mal Menos mal Pues nada gente En el siguiente episodio Nos seguimos a la isla de hielo Así que lo vamos a dejar aquí Por mi parte sos todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!